En la profunda Edad Media se han conservado en el noroeste de la península ibérica una serie de construcciones conocidas como prerrománicas, que abarcan desde el periodo romano hasta el nacimiento del románico. No fue un tiempo rico en patrimonio, ya que la llegada de tropas africanas del año 711 obligó al aislamiento en las tierras del norte, abandonándose las ciudades y perdiéndose las huellas constructivas del mundo clásico. En el resto de la península el islam extendió nuevas costumbres, gustos, modelos decorativos y sistemas constructivos. Durante varias etapas de convivencia y tolerancia religiosa, los cristianos sometidos pudieron mantener templos y monasterios, así como aprender nuevos métodos artísticos de influencia oriental. En torno al año 1000, cuando el reino cristiano del norte se recobraba de la invasión musulmana, dos fenómenos se produjeron en paralelo. Una importante emigración de monjes mozárabes a las tierras reconquistadas, especialistas en la copia de manuscritos ilustrados llamados beatos, y en segundo lugar, el nuevo terror costero de los pueblos del mar, procedentes del norte de Europa y dedicados al saqueo y la captura de prisioneros. En la Galicia del milenio, ambos procesos se dejaron sentir con intensidad. La llegada de los monjes mozárabes, con su importante influencia cultural, artística y arquitectónica, así como los ataques vikingos, atraídos por la riqueza de la mítica Yacoslan, la ciudad naciente de Santiago de Composté. La ría de Arousa y la amplia desembocadura del río Ulla, frecuentadas por las expediciones nórdicas, debieron ser fortificadas con un castellum estratégicamente construido para frenar las racias nórdicas. Así nació el conjunto militar de torres de oeste, construido por el obispo Cresconio, en pleno milenio, y restauradas por el arzobispo Gelmírez dos siglos más tarde. Este complejo defensivo llegó a nuestro tiempo en estado de ruina, quedando solamente restos de dos torres, del cuerpo de la entrada y la capilla. En 1931 las torres de oeste, del municipio de Catoira, fueron declaradas Monumento Nacional. Entre el año 1945 y 1960 se sucedieron trabajos arqueológicos por Manuel Chamoso Lamas y de restauración de los muros bajo la dirección del arquitecto Paul Sorolla, que le puso un falso almenado que tanto destaca. La actual iglesia del conjunto, adosada a una de las torres, es obra reformada del arzobispo Gelmírez en el siglo XII, aunque las ventanas recuerdan a la arquitectura mozárabe de la primera capilla de la fortificación. Galicia, que perteneció al reino de Asturias desde sus inicios, también conserva restos de varios templos construidos en torno al año 1000, según los modelos basilicales astures, como la iglesia del Cebreiro y la desaparecida anterior catedral de Santiago. En la arquitectura de las comunidades andalusíes emigradas durante los siglos IX y X a las tierras reconquistadas tras el río Duero, los templos mozárabes son los únicos testimonios dejados en Galicia, pocos y variados en diseño. Las características generales son su pequeño formato. Hay iglesias formadas por volúmenes alineados sobre un eje y otras con planta basilical de cortas naves y marcados volúmenes exteriores, con pequeños ábsides de estrecha entrada. Tienen arcos de herradura muy cerrada, aleros del tejado que reposan en canecillos decorados con rollos. También se usa el alfiz para enmarcar los arcos y se iluminan por estrechas ventanas con óculo superior. El patrimonio histórico de Galicia conserva una joya del arte como es el pequeño templo de San Miguel de Celanova y varias iglesias menores, más modestas, como Santa Eusemia de Anvía, Santa María de Mishos y la capilla de San Salvador de Sagos. Cuatro ejemplos del nacimiento del arte medieval gallego fruto de la importación estética mozárabe del año nido. Se desconoce el origen del templo de Santa Eusemia de Anvía en la provincia de Urense. Era una pequeña basílica cubierta de madera que ha perdido los pilares y los arcos centrales. Solo conserva parte de los arcos de la capilla mayor. El ábside sobresale en el muro frontal donde se encuentra la huella mozárabe más destacada, como son los tres dobles ventanales de óculo tallados en piedra. La construcción es aparejo de sillería irregular, apreciándose derrumbes y reformas, hasta que fue declarada Monumento Nacional en 1931 con restauraciones recientes. Atravesando el puerto del Cebreiro, el camino de Santiago llega a Samos, lugar de ermitaños, donde los monjes mozárabes levantaron la capilla del Salvador o capilla del Ciprés en torno al año 1000, que tras siglos de abandono fue declarada Monumento Nacional en 1944. En diversas restauraciones se han respetado los elementos mozárabes, con los arcos de herradura, las pequeñas ventanas y el reducido ábside con su cerrado arco de paso. En 1977 se le cambió la cubierta y en 1996 se descubrieron antiguas pinturas murales. En restauraciones recientes también se eliminaron las cales de los muros interiores de la iglesia mozárabe de Santa María de Misos, un templo del año 1000 que era parte de un monasterio. Está formado por una cabecera triple con volúmenes marcados al exterior y tres ábsides. Tiene una sola nave tras el derrumbe de la iglesia a finales de la Edad Media. En la provincia de Urense se encuentran la mayoría de restos mozárabes de Galicia, como ocurre en Celanova. Del monasterio allí fundado por San Rosendo en el año 942, sólo se conserva la capilla u oratorio de San Miguel, obra de monjes mozárabes que tiene las características de este estilo, como el sentido islámico del espacio fragmentado y la ordenación lineal de cuerpos de planta cuadrada. Destacan sus elementos constructivos, como los marcos en puertas y ventanas llamados alfiz, los arcos de herradura de amplio desarrollo, los modillones salientes que sujetan el alero de las cubiertas, las capillas con planta de herradura y la cúpula gallonada del ábside que recuerda a los mirrad de las mezquitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!